A todos y a todas, se estima hoy día, bienvenido a una nueva fiesta de poesía y fiesta de poesía porque se presenta un nuevo libro y un nuevo libro de una compañera amiga nuestra que nos ha invitado a hacer una mini presentación junto con Mario Bergenfeld a decir algunas palabras y a escuchar la poesía de Beatriz a quien yo conozco hace muchos años prácticamente de cuando me inicié en la poesía compartíamos, como se dice comúnmente, estos tuburios aquí hay un sótano donde se hacía un encuentro de poesía y compartíamos micrófono de lectura con Beatriz y con Daniel así que por un lado es todo el festejo, toda la alegría de un nuevo libro de Beatriz pero por otro lado también son todos esos afectos que andan rondando en estos espacios con todos nosotros, con todos ustedes, amigos y compañeras y compañeros poetas bueno, vamos a decir unas palabras, les voy a pasar primero el micrófono a mi compañera Mario Bergenfeld y vamos a decir esas apreciaciones a los que nos movió y a los que nos movilizó el libro de Beatriz, ¿no? que se presenta hoy así que, bueno buenas tardes, noches bueno, yo voy a leer algo que escribí porque no soy tan buena como Ramón para improvisar entonces, así que voy a leer lo que la lectura fue provocando presentar un nuevo libro siempre es una celebración una ceremonia de iniciación que hace pasar al autor por el agua del bautismo o por la lluvia del bautismo, como en este caso pero no solo para el que da a conocer su obra, el momento es mágico también los encargados de develar el misterio, como en este caso Ramón y yo lo cual agradecemos, es un honor, ¿no? de algún modo estamos siendo iniciados ante el primer contacto con un nuevo libro que habrá de ser presentado uno siempre se pregunta ¿qué voy a descubrir? porque, como un hijo que uno ve crecer y va mostrando sus facetas desconocidas leer un libro con ojos de presentador puede resumirse en un sentimiento puntual el asombro yo voy a compartir con ustedes algo de ese recorrido por las páginas de Y la Llovisna Leve un poemario en esencia clásico con esa transparencia a veces difusa tan típica de las acuarelas del siglo XIX y me voy a detener un momento, un poquito en el término acuarela porque grafica perfectamente el imaginario de Beatriz tal como voy a tratar de mostrarles acuarela es una palabra que proviene del italiano acuarela más o menos sonaría así ¿sí, no? hace referencia a una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos en agua la técnica transparente de la acuarela implica una superposición de lavados finos y se basa en la blancura del papel para obtener sus efectos y sus toques de luz a medida que se superponen los lavados el color se hace más profundo ya que el color de la acuarela posee dos características muy poéticas una es que se puede modificar añadiendo o quitando agua y otra por ahí más poética todavía es que la acuarela palidece si se expone al sol es como una pintura de penumbras como este libro piensen en un paisaje así un libro en el que siempre llovizna y las escenas se lavan hasta casi desaparecer un libro con mucho paisaje a veces de ciudad pero fundamentalmente de jardines ya que si algo noté una vez que empecé a recorrerlo es la aparición de un universo vegetal que les voy a citar yo fui marcando y aparecían flores desaparecían especies vegetales violetas malgones rosas tulipanes jazmines cactus lilas lirios tréboles tilos amapolas margaritas y eucalipos no va recorriendo entre distintas especies vegetales porque el contraste entre naturaleza y ciudad es tal vez una de las tensiones básicas de este libro en los que reiteradamente aparecen el almagro de la infancia versalles y un idílico morón voy a citar algunas frases no soy la misma la de aquella bicicleta dorada que recorría la calle la valle y es que tal vez todo este libro sea la construcción de un espacio intermedio entre el campo y la ciudad un espacio que combina vegetal y cemento es decir el barrio la cito nuevamente habrá que restaurar el baile de los árboles en las ciudades ciegas porque la imagen del barrio es lo que queda de la niñez a veces recuerdo las altas paredes de mi casa los árboles ancianos de mi calle mi infancia soltó sus pétalos azules en el eterno vaivén de la memoria se evoca una infancia feliz mítica una madre a la que se extrañan igual que se extrañan a los hijos que se han ido porque la fugacidad la pérdida la herida existencial son ejes temáticos y recurrentes en y la lluvigna leve madre los hijos han volado que hicimos con el sueño que sacudía estrellas que hicimos con la infancia todo sufre una transformación incluso los jardines que una vez fueron símbolo de juego y florecimiento que se alimentaron de lluvia para existir también pueden transformarse en estas páginas en los jardines de la muerte sobre los cuales una lluvigna tenaz no hace otra cosa que lavar y lavar la tierra ¿por dónde pasa mi historia? ¿por una calle sembrada de eucaliptos? se pregunta Beatriz y al mirar hacia atrás su mirada poética es de dolor porque la conciencia del tiempo perdido duele o como concluye el primer poema de este libro al fin todo se pierde salvo alguien que nos nombra nombrar escribir es recuperar aquello perdido y la llovizna leve es el tiempo como dice el compañero en la contratapa ¿no? es el tiempo que imperceptible cae y cae sobre nosotros dándonos la vida y la muerte a la vez el libro de Beatriz es entonces una acuarela su paisaje es el barrio de la infancia visto a través de la llovizna con sus casas y sus flores de colores muy tenues de transparencias una acuarela que desde el inicio me hizo recordar a otra que alguna vez vi en el Museo Nacional de Bellas Artes su autor Luis Chiloard fue el pintor oficial de los boulevares de París durante la Belle Époque esa etapa feliz que antecedió la primera guerra alrededor del 1900 la acuarela si alguna vez van al Museo de Bellas Artes o lo han visto se llama En las calles de París muestra una ciudad lluviosa al atardecer en primer plano muy cerquita del espectador sería aquí cerca de ustedes figuras humanas que son como sombras son apenas sombras de figuras humanas en el plano intermedio hay árboles altos que llevan la mirada hacia el cielo y ponen a los grises un toque de verde pastel y al fondo casas bajitas que comienzan a iluminarse porque es la tarde empiezan a encender las luces y un gentío muy difuso como fosforescente como si se tratase de una población fantasma y con esa imagen de Luigi Luar me despido porque la obra de Luigi ilustra muy bien la poética de Beatriz Arias con un siglo de anticipación antes de todas las guerras así que bueno una cordera aplausos aplausos gracias gracias Gracias.